Listo, muy buenos días niños, ya estamos a martes, martes 6 de abril Vamos a empezar este día orando como todos los demás días que lo iniciamos orando En este caso le voy a pedir a Mateo Mateo, ¿puedes orar por el día de hoy, porfis? ¿Puedes orar por el día de hoy? ¿Puedes orar por el día de hoy, porfis? ¿Listos? ¿Daisy ya está lista? Listo Ok, Dani también, los dos Danieles también, Anita también, Kaleb también, Nico también 112 mis, porfis, página 112 Muy bien, Dana si puedes, Jocabe también gracias, Dana si puedes prender tu cámara estaría muy bien, también Dani Morales y Vicky, ¿sale? Me llevamos como en la mitad del libro Gracias a Dios, oiga, gracias a Dios Ahí les va, página 112 Dice, bueno está, ahí venme que viene Jasi ¿Ya se metió o no, verdad? Listo, hola Jasi, buenos días ¿Quién dice eso, Megamente? Esa frasecita, ¿quién la dice? ¿Alguien de ellos la dice? Buenos días, Liz Jasi, buenos días, estamos aquí con lo de Olo Muy bien, ahí les va Página 112 Está la hormiguita como tarzal Y dice, escribe ¿Cómo? Como tarzal En una liana Dice, escribe verticalmente Y resuelve O sea, lo que nos están pidiendo Es que escribas la suma Y a un ladito Para que la resuelvas Que la acomodes uno arriba y uno abajo Dice, 5,873 más 1,948 A ver, esa suma la va a resolver Dani Valderas La suma de al lado que dice 3,029 más 2,738 La va a resolver Nico Nico, tú la vas a resolver Y abajo donde está la primer fracción La suma de fracciones que dice 3,8 más 4,8 Esa la va a resolver Zoe Nada más es sumar los números de arriba Solamente Mateo, tú vas a resolver la segunda fracción La segunda suma de fracciones La que dice un cuarto más dos cuartos Mateo, tú vas a resolver esa suma Un cuarto más dos cuartos ¿Yo cuál voy a resolver, Miss? Nico, te acabo de decir La segunda suma La segunda suma Ah, del primer ejercicio Tú vas a resolver 3 cuartos Sí, Nico La segunda suma del primer ejercicio Anita, tú vas a resolver Eh, 3 cuartos ¿Cuánto te da el entero? 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 Daisy, tú vas a resolver 3 octavos ¿Cuánto te da el entero? Acuérdense que para hacer el entero Daisy y Anita En el caso de Anita Tienes que sumar 4 cuartos Porque ese es el entero Si ya tienes 3 ¿Cuánto te falta para que sean 4 cuartos? Y Daisy Tu entero son octavos Entonces, si ya tienes 3 ¿Cuántos te faltan para tener 8 octavos? ¿Sale? Y ahí les va ¿Aquí quién es? Caleb Caleb Tú vas a resolver la de 7 por 13 7 por 13 Tú la vas a resolver Y después ¿Quién sigue? Saúl Saúl Tú vas a resolver 6 por 18 Sí, ya la resolví Espérame, ahí voy Dani Espérame 6 por 18 Vas tú, Saúl 6 por 18 Y después Híjole, aquí no sé quién es ¿Quién es? Ah, Dani Dani Morales Tú vas a resolver 4 por 24 ¿Sale, Dani? 4 por 24 Muy bien Eh, Jime Tú vas a resolver, Jime El primer problema El que dice Mi papá compra el periódico Todos los días de la semana Las semanas son 7 días Si el periódico cuesta 14 pesos ¿Cuánto va a gastar por los 7 días? Por toda la semana Ese vas Vas tú, Jime Porfis Después va Déjenme ver quién va acá ¡Dana! Dana Tú vas a resolver el segundo problema Donde dice Jorge pagó un billete De 100 pesos Para comprar 4 cajas de dulces Y le dieron 40 pesos de cambio ¿Cuánto cuesta cada caja? Ese, en ese problema Tienes que hacer primero Eh Una resta Y después de esa resta Una división ¿Sale? Si se te complica, Dana Yo te apoyo Yo te voy a apoyar, Dana ¿Sale? En el que sigue Que sigue Jocabet Jocabet No puede resolver el tercer problema En cantidad se informa 8 decenas Con 2 unidades de millar Y 2 decenas ¿Sale Jocabet? Más bien ¿Cuál es el mío? De... De... ¿Por qué no pusieron la atención? Yo ya resolví la mía Ahí va Daisy ¿El cuyo es Daisy? Mmm... 3 por 8 Digo 3 más 8 ¿Venme, Kale, por favor? Kale, Daisy Tú eres 3 octavos Más Ahí falta una fracción Que te dé Como resultado El entero Ok Muy bien ¿Listos? ¿Ya lo resolvieron? Eh... ¿Los que les acabo de decir? Sí Dani Valderas Ya Kale también Sí Jime también Saúl también Daisy también Anita ¿Tú ya resolviste el tuyo? ¿Y luego qué estás haciendo jugando? Ay, cosita Resuelve el tuyo Anita Ahí te va Te voy a explicar de nuevo Ahí si te fijas Dicen 3 cuartos Más cuánto Te dé el entero Ahí Anita Estamos hablando De cuartos O sea La figura Los divides en 4 Entonces mi entero A fuerza Va a tener 4 pedazos ¿Sí? 4 Y si ahí Ya tienes 3 ¿Cuántos te faltan Para hacer los 4? Ah, pues ese es el resultado Yo lo puse arriba Ah, entonces ya lo En el cuadrito Entonces ya lo tienes Ya lo hiciste Pero en el segundo cuadrito Pues si estamos hablando De cuartos ¿Qué será abajo? Ajá Sí, lo hice bien Ok Perfecto ¿Ya lo tienen todos? Que sí lo había hecho Pero no Te dije que no lo hice Porque pensé que estaba mal No digas mentiras tú Pero no estoy segura Del resultado Eso ya es muy diferente ¿Listos? ¿Sí? No Nico, córrele Tú eres una suma Nico Ya lo hice Es que estoy resolviendo Las que Las otras Nico No les dije que resolvieran Las otras No me les dije que resolvieran La que les tocó Listo Ahí va Oigan Fíjense bien Ahorita necesitan Poner mucha atención Porfis Mucha, mucha atención Para que vayan poniendo Los resultados ¿Ok? En la primera En la página 112 En la primera suma ¿Qué resultado da, Dani? Da 7,821 Ajá Muy bien En la primera suma El resultado es 7,821 7,821 ¿Más? ¿Lo escriben, porfis? 7,821 En la segunda suma ¿En cuál más? 1,000 1,000 En la primera suma Dani Morales La que dice 5,873 Más 1,948 Ahí Dani Da 7,821 ¿Listos? Listo Perfecto La segunda, Nico Vas ¿El primer ejercicio ¿El primer ejercicio Que me tocó? Es el único Que te tocó, Nico Da el resultado La suma Ok 500 No No, no son 500 5 5,767 Perfecto Muy bien El resultado de la segunda suma 5,767 Dani, ya lo escribiste ¿Cuál era? 5,767 Ahí va de nuevo Se los voy a repetir 5,767 5,757 Ahí va de nuevo Es el resultado Ahí va de nuevo 5,767 5,677 No, Anita Es que no hablen Porque esto es lo que pasa Descomponen Digo, descomponen Discriben a sus compañeros Un mejor Y después escriben ¿Ok? El resultado es 5,767 5,767 Mis Entonces los resultados Los escribimos en la página En la cosa de Resuelve La 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 de Resuelve Ay, Nico Pues la que resolviste Nico En la página Que estamos Por eso ya Por eso Ahí va La que sigue Soy En donde está La hormiguita Con cachucha Que es 3 cuartos Más 4 octavos ¿A cuánto es igual Soy? ¿Papos, mami? Soy ¿Cuánto es 3 más 4? 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 Soy ¿Si estás aquí? Se le trabó Porque no se escucha nada Es que no sé Soy A ver Prende tu cámara Porfis Y abre El micro Soy Lo único Soy Lo único Que tienes que hacer Es sumar Los números De arriba 3 más 4 ¿Cuánto es 3 más 4? Ah, y entonces El número de abajo Queda igual ¿Cómo se llama El número de abajo? 8 En las fracciones Se llama Octavos Entonces ¿Tus resultados son? 7 octavos Ajá Muy bien Todos ponemos En la suma de fracciones 7 octavos La que sigue Mateo Dejen la cámara prendida Porfis Soy Mateo La que sigue Un cuarto Más 2 cuartos ¿A cuánto es igual Mateo? A 3 cuartos Muy bien Perfecto Mateo Niños La segunda suma de fracciones Son 3 cuartos ¿Ok? La que sigue Ahí No nos dan La segunda fracción Por sumar Nada más nos dicen 3 cuartos Más algo Me da el entero Más cuánto Daisy Digo No, Anita ¿Ves? Eres tú, Anita La que le sigue 3 cuartos Más Más cuánto, Anita Yo ya había hecho otra Que era una fracción Esta de igualidad Estás igual Anita Vamos en esa Vas Dime el resultado Porfis 3 cuartos Más Arriba un 1 Ajá Y abajo 8 No es 8 Fíjate bien El número de abajo ¿Qué es? Estamos hablando De cuartos ¿Qué número va a ser Abajo? Un cuarto Ajá Entonces ¿Cómo queda la fracción? Ay No estamos Haciendo No Es que pensé Que Es que Es que Es que Como antes Me ayudaste Poquito La que yo me tocaba Pensé que era La otra fracción Por eso estaba Así Bueno Ya Pero ya Un cuarto Un cuarto Muy bien Tres cuartos más Ustedes van a escribir Un cuarto Niños Igual al entero Es que Pensé que era La otra fracción No te preocupes Daisy Tres octavos Más ¿Cuánto Te da el entero? Un Octavo No Tienes Tres octavos Daisy Tres Pero debes De formar Ocho Porque Estás hablando De octavos Los octavos Haz de cuenta La figurita La divides En ocho partes Para que sea El entero Debes de usar Todas las ocho partes Simplemente Tienes ¿Cuántos Faltan Para hacer Ocho? Sin Cinco octavos Cinco octavos Muy bien Daisy Entonces Ahí son Tres octavos Más Cinco Octavos Ustedes Le van a poner Cinco Octavos Caler La que sigue Siete por trece ¿A cuánto es igual? Noventa y uno Perfecto ¿Y abajo Cómo quedó? ¿Cómo que abajo? ¿Dónde dice? ¿Siete por diez? Ah Setenta Ajá ¿Y siete por tres? Noventa y uno No hombre ¿Siete por tres? ¿Cuánto es siete por tres? ¿Dónde? ¿Dónde dice? Veintiuno Muy bien Perfecto La que sigue Saúl Saúl En el primero Dice Seis por dieciocho Ahí Primero abajo Debiste de haber puesto Seis por diez ¿Verdad? Sí ¿Y cuánto es seis por diez? Seis por diez Sesenta Ok niños Ahí abajito Todos De donde dice Seis por dieciocho Abajito de la línea Deben de escribir Seis por diez Y ya nos dice Saúl Que el resultado Es sesenta Después Saúl ¿Cuánto es seis por ocho? Cuarenta y ocho Perfecto Y luego esos dos resultados Sesenta más cuarenta y ocho Los sumamos Para que nos dé de resultado ¿Cuánto es sesenta por dieciocho, Saúl? ¿Cómo? ¿Cuánto es seis por dieciocho? Seis por dieciocho Ciento ocho Ciento ocho Muy bien, Saúl Ciento ocho Anita Si estás escribiendo Ok La que sigue Daniel Morales Cuatro por veinticuatro Es noventa y seis Ajá Perfecto Muy bien, Dani Y abajito Debieron de haber escrito Primero Cuatro por veinte Escriban Cuatro por veinte ¿A cuánto es igual, Dani? Es igual a noventa y seis No Cuatro por veinte son Ochenta Cuatro por veinte son sesenta ¿Sí? Y después Bajito de cuatro Va cuatro por cuatro ¿Sale? Ok Ok Cuatro por cuatro Da dieciséis No entiendo De cómo escribir A ver Espérenme Dejen mejor Comparto pantalla Para Para que le puedan entender Le voy a tomar Foto Porque si La deben de entender Ahí les va Déjenme Lo abro En la Me lo mando Y lo abro aquí en la compu Oigan De mientras que lo estoy abriendo Aquí en la compu Pueden ir resolviendo La página Ciento Trece Esa sí está Súper sencilla ¿Se acuerdan de Que el cubo El más grandecito Vale mil El puro cuadro Vale cien El palito Vale diez Y la ruedita Vale uno Ok ¿Sí? Entonces Formen los números Que Más bien Escriban los números Que se forman Con estas figuras De mientras que yo abro La otra página La ciento doce Aquí En la computadora Ustedes vayan formando Los números Porfis No 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 Gracias. Gracias. Igual yo ya terminé. Perfecto, ya tengo la página, la 112. Déjenme la comparto para que la puedan, la podamos resolver. Y es que sí terminé. Perfecto, muy bien. Oigan, ya ustedes ven lo que les estoy haciendo. No pueden ver. Oigan, ¿sí lo pueden ver o no? Sí. ¿Sí? Casi. Sí. Podemos ver, pero es una foto de negro. Ah, es que es una foto con el celular. Esta es la página 112 de ustedes. En mi libro está blanco y negro. Yo no tengo libro a color, así el libro del maestro así es. Y vamos a resolver estas operaciones que nos quedamos ahí con un poco de duda. Aquí, primero está 7 por 13. No sabemos el resultado. Entonces, este 13 lo descompusimos. Primero vamos a multiplicar por 10 y luego por 7 por 10. ¿Cuánto es? 70. 70. Ahí le ponemos 70. Y luego 7 por 3. 21. 21. Muy bien. 21. Y aquí para saber cuánto es 7 por 13, pues sumamos estos dos resultados. 70 más 21. 91. 91. Muy bien. Listo. El que sigue lo vamos a hacer igual. En vez de multiplicar 6 por 18, primero multiplicamos 6 por 10 y después 6 por 8. Mis, pero en el libro no está 6 por 10. ¿No está esto en su libro? No. Ah, pues escriban porfis. Escriban 6 por 10. Ya. ¿Cuánto es 6 por 10? 60. Le ponemos 60. Y después 6 por 8, que son estos 18. Nada más lo descompusimos para poderlo multiplicar más fácil. ¿Cuánto es 6 por 8? 48. 48. 48. Muy bien. 48. Ahora sumamos estos dos. ¿Cuánto es 60 más 48? 108. 108. Y escribimos el resultado. 108. Ahí está. ¿Es la respuesta de Daniel Morales? ¿Mate? ¿Sí? ¿Es la respuesta de Daniel Morales? Sí. Les va. Vamos a esta. 4 por 24. Igual. El 24 lo descompusimos. Primero por 20 y luego por 4. ¿Cuánto es 4 por 20? Por 20. ¿Cuánto es 80? 80. Muy bien. 4 por 20. 80. Nico, ¿puedes apagar el micro por FIS? 4 por 20. 80. Muy bien. Y después 4 por 4. 16. Y ahora sumamos. ¿Cuánto es 80 más 16? 96. 96. Muy bien. 90 y 6. Y así es como lo deben de tener ustedes, ¿sale? Ahora vamos al primer problema que Jimé lo va a resolver. Dice, mi papá compra el periódico todos los días de la semana. O sea, 7 días de la semana. Si el periódico cuesta 14 pesos, ¿cuánto gasta la semana? Ahí, ¿qué operación hiciste? Dime. La operación era 14 por 7. Y en total fue la 98. Perfecto. Era 14 por 7. ¿Y cuánto te da, Jimé? 98. Muy bien. 90 y 8. Ok. 90 y 8. Porque el mí era 13 y mi resultado era 91 más 7, 98. Deben de poner esta operación, ¿sale? Los 14 pesos que vale el periódico por los 7 días de la semana. Entonces son 98. La que sigue, el número 2, Danilo va a resolver, ¿sale? Dice, Jorge pagó con un billete de 100 pesos para comprar 4 cajas de dulces. Y le dieron 40 de cambio. ¿Cuánto costó cada caja? Aquí, oigan, Dana, ¿tienes el resultado? No. Ok. Le voy a ayudar a Dana aquí. Si dice que él dio un billete de 100, pero le regresaron 40 de cambio. Lo primero que debemos de saber es cuánto se gastó en esas 4 cajas. Si tenía 100 pesos y le dieron 40, ¿cuánto se gastó en las cajas, niños? Ahí es, va, mira. Es un billete de 100. ¿Y un billete? Sí. Muy bien. Es un billete de 100 pesos. Y le dan de cambio 40, solamente 40. Hagan de cuenta, estos son los 100 pesos y le regresan solamente 40. ¿Cuánto costaron las cajas de dulces? Pues esto. 60. 60. Ajá, 60. Pero espérense, ya sabemos que se gastó 60 pesos en 4 cajas. Cagó 60 por 4 cajas. ¿Cuánto costó cada caja? 10. No. Si cada caja costara 10, son 4 cajas. Si cada caja costara 10, serían 10, 20, 30, 40. Pero aquí vimos que pago 60. Entonces, ¿cuánto cuesta cada caja? 10. Ahí lo que hacemos es que dividimos los 60 que se gastó entre las 4 cajas para saber cuánto cuesta cada una. Empezamos. El 4. ¿Cuántas veces cabe en el 6? Cabe una. No, dos. Una. Una vez. Ahí les va. Y luego, 4 por una. 4. 4. Y ese 4 se pone abajo. Y hacemos una resta. Se pone abajo del 6, que es el que estamos dividiendo. Luego sería 6 menos 4. ¿Cuánto es 6 menos 4? 3. No. 6. Le quito 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos me quedan? 2. Y bajo el 0, que es el que me toca dividirse. Ahí está. Bajo el 0. ¿Cuántas veces cabe el 4, pero ahora en el 20? ¿Cuántas veces cabe? 4. ¿Por qué número me da 20? 4 por... 4 por... ¿Cómo 80? No. El 4... ¿Por qué número lo multiplico que me da 20? 4 por 2. 4 por 2. 4 por 2 son 8. 4 por 2 son 8. 4 por 5. 4 por 5. Ajá. Pongo el 5 arriba del 0. Fíjense bien. Lo pongo aquí arriba. Y hago una multiplicación. 4 por 5. Y ese resultado, que son 20, lo pongo abajo de los 20 que estoy dividiendo. Listo. Ahora sí ya hago mi resta, que sería 0 menos 0, 0. Y 2 menos 2, 0. Allí están, niños. Este es el resultado. Cada caja costó 15 pesos. Ese es el resultado que va aquí. 15 pesos. 15 pesos. Miss. Manden. Debemos de poner la suma, bueno, la multiplicación, la que está arriba. Esta división, sí. La multiplicación va en este problema en el primero. Esta división va en este segundo. Ok. ¿Listos? 10. Ok. Y luego sigue Jocavet. ¿En dónde poníamos la división? Aquí, en este, en este segundo problema. Este, es esta división. Esta división. ¿Puedes? ¿Puedes mutear tu… micro? ¿Listos? Ahí les va. El último, Joca, a ver, ¿ya tienes resuelto el último? Sí. Ok, dice, ¿qué cantidad se forma con ocho centenas, dos unidades de millar, dos unidades de millar y cinco decenas? ¿Qué cantidad se forma? Dos mil, dos mil, cinco, ¿hay ocho? Eh, no, dos mil, muy bien, dos unidades de millar y luego van las centenas. Si dice que son ocho, ¿cuántas centenas son? Digo, ¿qué número se forma? Con ocho centenas, ¿qué número se forma? Ocho. Sí. Con ocho y cada una vale cien. ¿Qué número se forma? Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos. ¿Qué número se forma? Novecientos. Si son ocho, al ocho que termine en cientos, ¿qué número es? Ocho, cinco. Ajá, dos mil, son las dos unidades de millar, ocho centenas son ochocientos y cinco decenas. Las cinco decenas, cada una vale diez. ¿Qué número se forma? Cincuenta. Ajá, muy bien. Entonces se forma el número dos mil ochocientos cincuenta. Listo. ¿Listo, niños? Sí. ¿Sí? Listo. A mí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Eso es, escuchen, eso es la página ciento doce. La ciento trece, ustedes solitos la van a hacer, que es relacionada con unidad de cenas, centena y unidad de millar. Está bien, bien sencillo. Ese ejercicio ustedes lo van a hacer y ahorita les voy a platicar lo de la entidad donde vivo. Si no alcanzaron a terminar, niños, no se preocupen. Les voy a compartir la clase ahorita que terminemos para que puedan terminar la página que les faltó. ¿Ok? Ahí les va. Vamos. Mande. Este, lo, el ejercicio uno de la, de carrocerco, ¿cuál era la respuesta? ¿La primer suma? Sí, esa es la que me faltó. Siete mil ochocientos veintiuno. La que les tocó a Jocabedera, dos mil ochocientos veintiuno. Tito, por favor, Kale. Jocabed, la primera es el resultado siete mil ochocientos veintiuno. ¿Sale? Muy bien. Ahora sí, la entidad donde vivo, les voy a explicar el tema del día de hoy, todos en la libreta de la entidad donde vivo, porfis, para poder hacer la actividad. Si se acuerdan, en lo de la entidad donde vivo nos quedamos, hubo dos, bueno, el gobernador y su apoyo, el gobernador que se llamaba Alberto Fuentes, y su apoyo que fue David Berlanga. ¿Se acuerdan que ellos les dieron tierras a los pobres, a los, bueno, a los indígenas que se las habían robado, les regresó sus tierras, y en vez de doce horas de trabajo, ahora ellos dijeron que eran nueve horas de trabajo. ¿Sí se acuerdan que ahí nos quedamos, que ellos dos estaban ayudando al pueblo? ¿Y que también había escuelas para que las mujeres trabajaran? Ajá, exacto, que hubo pequeños oficios que empezaron a poner entre las calles, y gracias a Dios las mujeres pudieron empezar a trabajar y también a ir a la escuela. ¿Se acuerdan que abrieron la escuela para que sean maestras, y las mujeres ahora sí podían recibir educación? ¿Se acuerdan que en eso nos quedamos? Sí, 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 sí maestra, pero yo no tengo el libro, creo. ¿Porfis? ¿Es el libro? Anita y Zoe, porfis pongan atención, las dos han estado jugando, junto con Mateo. ¿Zoe? Dejen todo, dejen todo, vean, ni me hacen caso. Zoe, dejen todo lo que no sea el libro. Tienen juguetes, tienen lápices, ¿saben cuánto tienen ahí? Dejen todo a un lado, Zoe, y pongan atención, por favor. ¿Sale? Ahí les va. Entonces, llegamos en eso, que el gobernador, Alberto Fuentes y David Berlanga, que fue su secretario, su apoyo, dieron tierras a los pobres, se abrieron una escuela para las mujeres que pudieran ahí estudiar, empezaron a trabajar también, y se acortó la jornada laboral. En vez de doce horas, ya trabajaban solo nueve horas. Pero fíjense lo que pasó. De esa gran tranquilidad que estaban viviendo, de pronto la ciudad de Aguascalientes se transformó completamente. Ya no hubo esa tranquilidad. En las calles y en las plazas, en todos los lugares de Aguascalientes, empezaron a llegar hombres armados. Ahí, fondas, fondas son como pequeños restaurantes, no, restaurantes no, cocinas económicas. Todas las fonditas empezaron a no ser suficientes para darles de comer a todas esas personas que estaban llegando aquí a Aguascalientes. Y ya que llegaron todas esas personas aquí, no había hoteles, no había casas en donde se podían quedar ellos a dormir. Y ellos improvisaron, aquí las personas de Aguascalientes improvisaron campamentos, que son como pequeñas casas de campaña, en las calles, en los jardines, o en cualquier lugar que estuviera planito. Ahí empezaron a hacer campamentos para que todos estos hombres que venían pudieran descansar ahí. Pero gracias a eso, a que todos estaban ahí amontonados en campamentos, lamentablemente, quienes vivían ahí, empezaron a consumir alcohol. Y eso provocó que hubiera muchas riñas, pleitos y muertes entre ellos. Después de pasar un tiempo de tranquilidad, fíjense lo que se provocó aquí en Aguascalientes. Los de alrededor se dieron cuenta que Aguascalientes estaba viviendo en paz, que había un gobernador y su secretario que estaba viendo por el pueblo, que ya no se les tratara como esclavos, y todos ellos que vieron que aquí estábamos viviendo en esa tranquilidad, se vinieron a vivir aquí. Pero aquí Aguascalientes todavía no estaba totalmente construido para poder atender a todos los hombres que venían aquí a Aguascalientes. Es por eso que hicieron esos campamentos en donde los diseñaron en las calles, en jardines, en lugares que estuvieran planitos, ahí pusieron casas de campaña y empezaron a vivir ahí estos hombres. Pero debido al alcohol y a las riñas, se empezó a hacer aquí un alboroto muy feo y murieron muchas personas. Y lamentablemente, ¿se acuerdan que el gobernador y su secretario les devolvieron las tierras a los campesinos? Lamentablemente los campesinos tuvieron que regresar a esas tierras porque no tenían los papeles en donde decía que les pertenecían. Entonces, la paz que por un tiempo duró en Aguascalientes se quitó completamente y volvió a ser un estado con muchos conflictos. ¿Sí? Entonces, eso pasó en un tiempo, pero después, gracias a Dios, la vida cotidiana, la vida diaria de todo el pueblo de Aguascalientes fue mejorando poco a poco. Después de ese cambio tan radical, fue mejorando poquito a poquito en el tiempo en el que estuvo gobernando Porfirio Díaz. ¿Sale? Pero muy poquito fue mejorando. ¿Ok? Entonces, niños, eso es el tema del día de hoy, de lo que hoy les quería hablar en relación a la revolución. Y ustedes van a escribir en la libreta de la entidad donde vivo lo que ustedes entendieron. ¿Sale? Lo escriben, letra bonita, y eso sería todo por el día de hoy. ¿Sale, mis niños? Gracias por su clase. No, hombre, por nada. Nos vemos, primeramente, Dios, el día de mañana. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Adiós!